¡No viene para nada bien! Luego de enfrentar a Aurora en el Capriles, San José tiene la mente puesta en Royal Party. A jugarse este domingo a las 3 de la tarde en el Jesús Bermúdez Torres. Para este partido, Miguel Ponce tiene en mente poner lo mejor de lo mejor en jugadores con el fin de asegurar los 3 puntos como local. Como antecedente, ambos clubes se enfrentaron solo en 5 partidos y terminaron con empates o victorias para San José. El Santo cada vez mejora mucho más su nivel de juego. Y en los próximos días también se tendrá el alta médica del defensor central campeón, Marco Ballera, que se perdió de las canchas por varios partidos. Sí, sí, fue un año muy difícil para todos. Tratamos de salir campeones para jugar esa copa. Lo disfruté mucho el campeonato pasado y quería disfrutar de esta copa. Ya a mis 35 años creo que me sentía bien para jugar, me había preparado mucho, pero lamentablemente se engaje el oficio y hay que aceptarlo. Super Sport. Busca al menos un punto en su visita a Oruro. Royal Party visita a San José en busca al menos de un empate. Mucho le ha costado las visitas a este conjunto que dirige táctica y técnicamente Roberto Mosquera. Recordemos, tan solo ha ganado 3 partidos en este campeonato y lamentablemente es tan solo una sombra de lo que supo ser en el anterior torneo. Con todo el plantel a disposición, Roberto Mosquera repite el mismo once inicial con respecto a la decimoctada fecha en la cual enfrentó a Destroyers. Sin embargo, también hay que mencionar un dato que es realmente negativo y llamativo al mismo tiempo. Desde que ascendió Royal Party, nunca ha podido ganarle a San José, ni de local, ni de visitante. Por lo cual se convierte en una tarea, por lo que conseguir un punto en el Jesús Bermúdez se convierte en una tarea titánica para los dirigidos por Mosquera. El conjunto cruceño actualmente es el único equipo copero que tiene hoy por hoy Bolivia. Aunque usted no lo crea por el presente que tiene justamente en el torneo de apertura, es el único sobreviviente no solo en Copa Sudamericana, sino también comparando la Copa Libertadores. Ya en segunda ronda, Royal Party buscará ahora sí recuperar terreno hasta que tenga que volver una vez más a disputar la Copa. Fin de semana que todavía... ¿Puede definir campeón este fin de semana? No, no, no. En mucha cercanía hay resultados que puede, incluso podemos cambiar de puntero, puede haber incluso la igualdad hasta en tres equipos en la punta, en el caso de que Bolívar pierda, empate nacional gane, Diestrongues, los tres alcanzan la cantidad de... Sí, sí, sí. Hay una casuística fantástica entre los tres. No, y aparte hay cruces directos, ¿no? Diestrongues tiene que jugar con Blooming, tiene que jugar todavía con el Nacional Potosí, Bolívar tiene partidos importantes, como el de este fin de semana, que vamos a ver, porque va a tener dos bajas el equipo de César Vigevani, que las puede llegar a sentir en este partido frente a Guavira. Hablamos de Arwin Saavedra y de Juan Carlos Arci.